Sector, nosotros desde que ingresamos a la Policía Boliviana hacemos un aporte para un fondo de retiro, o sea, durante toda nuestra vida profesional lo hacemos, desde que ingresamos salimos, pero desde el 2012 no se está devolviendo esta devolución de aportes. Por eso es este estado de emergencia, este reclamo, esta denuncia contra los actores y esas personas que lamentablemente también son de nuestra institución, pero que no cumplen con su obligación de hacer la devolución y hace cuatro años, desde el 2012, hasta ahora sigue paralizado esta devolución de aportes. La Asociación Nacional de Suboficiales Sargentos Cabos Policías Administrativos, viudas y jubilados de la Policía Boliviana, ingresaron en estado de emergencia y anuncian movilizaciones el próximo martes 3 de octubre en la ciudad de La Paz para exigir que se les devuelva el pago del fondo de retiro, manifestó el representante de este sector, Eustaquio Choque. En el caso del departamento de Tarija somos alrededor de 200, a nivel nacional somos como 10.000 jubilados, entonces ellos no están cumpliendo con su obligación, por eso vamos a marchar allá en la ciudad de La Paz el martes, vamos a bloquear y vamos a pedir la renuncia inmediata del Consejo Ejecutivo como también de su directorio. Eugenio Mendoza manifestó que las movilizaciones iniciarán desde la próxima semana hasta que las autoridades nacionales den una respuesta a su pliego petitorio. Estamos preocupados, estamos esperando desde el año 2012 a la fecha, hay camaradas que una vez que nos jubilamos no llegamos con las mismas condiciones físicas, estamos un poco, hay muchos camaradas que están ya con muchas dolencias, enfermos y a la fecha nos recibimos nuestro aporte, es nuestro aporte que desde el momento que hemos ingresado a la Policía de Bolivia hasta el último día que hemos trabajado hemos aportado.